Hola como están todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual realizaremos un diagrama de Voronoi Este diagrama de Voronoi es básicamente una técnica de interpolación especial de las más sacias que existen mediante la cual se dibujan polígonos alrededor de los puntos de interés Esos puntos de interés en este caso son estaciones climáticas, las cuales representan la temperatura máxima para el departamento de Boyacá Al final haremos este mapa que vemos aquí en pantalla Y este mapa lo he embellecido un poco con el fondo del Hillshake Es que esta es una capa que ilustra básicamente la rugosidad montañosa del paisaje para esta zona de interés Te dejo un enlace en la descripción de este video para que tú puedas replicar este ejercicio desde la comunidad de tu casa Tanto los códigos como los datos, si requieres asesoría, el anuncio de siempre en todos los videos Me puedes contactar, los datos de contacto en la descripción de este video Y como siempre lo digo, si quieres hablar conmigo, ¡acompáñame! Bien, comenzamos entonces cargando las librerías de trabajo Aquí limiamos espacio de trabajo Allí me está instalando la librería, creo que no tengo instalada la librería en ese computador La librería GGSpecial Esperamos un momentico Ah no, la librería ElevatR, perdón ¿Listo? Ahora entonces aquí hacemos la lectura de las estaciones climáticas Aquí sería aquí, TBL Son las estaciones Con las coordenadas que es lo que nos interesa más adelante Y la tabla con los datos ¿Listo? Aquí cambio la carpeta de trabajo ¿Listo? GATB 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 L2 ¿Listo? Este es el departamento de Boyacá Perdón, el departamento como tal La división política administrativa de los departamentos Aquí iríamos al disco local de Data IGAC DPTO político Y selecciono esto ¿Listo? Y el nombre del código Del shapefile .shp ¿Listo? Ahora aquí entonces lo que hago es esto Plot de PTO Ploteo son los departamentos de Colombia Listo Ahora entonces Hacemos el filtro para Boyacá Ploteo Boyacá Lo pongo en color rojo Para verlo ¿Dónde está ubicado? En caso que personas fuera de Colombia O de Colombia no conozcan Donde queda este departamento Aquí está Ahora lo que voy a hacer es Calcular o obtener Como una columna por aparte El año, el mes y el día de esta fecha ¿Listo? Porque voy a hacer una agregación temporal De los datos Todo el año Entonces aquí hago esto Y al final tengo entonces yo aquí Año, mes, día Luego voy a filtrar únicamente para el año 2000 Y ahora lo que voy a hacer es una agrupación Donde calcula el promedio del comportamiento Para todo ese año SMM Listo Aquí tengo que me remuda los NA Igual recuerda que tengo un video En el cual hacemos llenados de datos faltantes Para poder tener datos Sin que nos hagan falta ninguno Por así decirlo ¿Listo? Ahora entonces aquí tenemos los datos 34 estaciones Hacemos lo único en las estaciones Para poder saber la longitud de la latitud Hay unos datos Hay una estación que tiene datos Por más de 1000 grados centígrados Es un problema que tiene esa estación Lo que yo hago aquí es hacer un filtro Ya tengo los datos Son 32 estaciones climáticas que me quedan Convierto ese dato Tabla En tipo vector En tipo espacial Plot bct Son los puntos de las estaciones Aquí plot boyacá Ad igual a true Ahí está Y ahora lo que voy a hacer es crear Los polígonos de borono Y listo Que tengo prn Plot prn Y básicamente son esos polígonos Que se ven allí en pantalla Le puedo agregar además aquí El plot boyacá Ad igual a true Para que lo veamos Y ahora lo que hago es convertir eso En un archivo simple feature Para poder hacer los mapas ¿Listo? Un paréntesis También es posible calcular los polígonos De la unai Que son otro tipo de interpolación Los polígonos que harían de la siguiente manera ¿Listo? Y plotíamos encima los Plot prn Perdón Plot sería Un bct Ad igual a true Ad igual a red Que es donde el punto Vendría a ser el nodo Es decir El punto no sería en el centro del polígono Sino que sería un nodo ¿Listo? Eso pues por si de pronto Quieres explorar Este otro tipo De generación de polígonos A partir de puntos ¿Listo? Aquí hacemos el mapa base Que es básicamente la pendiente Recuerda que tengo un video En el cual explico esto Más en detalle De cómo descargar estos datos Y cómo calcular el hilche Básicamente Descargamos el raster Calculamos la pendiente Calculamos el aspecto Calculamos el hilche Un saludo a mi amigo Yorki Que esta función La tomé de un código de él Que lo que hace Es bajar información espacial Según sea el zoom Y así mismo Es la información Del modelo De la versión digital ¿Listo? Entre mayor zoom Pues es mayor la resolución ¿Listo? Vamos al lujo yorki Ahora aquí hacemos el hilche Y calculamos la tabla Que es básicamente la tabla Con xy Y el valor del hilche Luego buscamos Básicamente Una linda Paleta de colores Con esta función Find cpt De la librería cpt city Cpt city De la librería Aquí lo que hago Es básicamente Configurarle El sistema de coordenadas A los polígonos Y aquí lo que hago Es simplemente El mapa ¿Qué hago? Entonces agrego El mapa base Que es el hilche Agregó los colores Le digo que voy a agregar Una nueva escala de allenado Que es la de boronoy Los colores De esta escala Para temperatura máxima Para año 2000 ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué? Esta escala de colores JJ Mis temperaturas Que es la que más me parece bonita En este caso Agrego los departamentos Debo ya acá Los puntos De las estaciones El título El tema Y ajusto Y exporto mi mapa Calculemos Creemos la carpeta del mapa Create png Vamos aquí a files Png El mapa de destacar Se está guardando Un momentico Voy a tomar agua Listo Que ya ha guardado el mapa Lo abrimos Y aquí tenemos entonces Nuestro mapa De los polígonos de boronoy Para la temperatura Aquí lo que se ha hecho Es que se ha generado el mapa Y los polígonos Se pueden cortar Pero únicamente El departamento de boya De acá Entonces que haría yo Luego simplemente Lo que hago acá Es cortarlo Y como se corta Vamos aquí Lo corto Para únicamente Voy acá Voy acá Boronoy Lot Vrn Ahí ya está Y lo vuelvo a ejecutar Para que lo tengamos presente Listo Ah perdón Aquí lo que hacemos es Convertirlo en Simple feature Y lo ejecuto Y listo Lo guardo Ahora tica Ok El sistema Y el sistema Allí ya se está Guardando el mapa Listo Momentico Es el mapa Ahorita De guardárselo Abrimos Y ahí ya tenemos Nuestro mapa De Boronoy Para las estaciones climáticas Con Donde se ilustra La temperatura máxima Para el año 2000 Listo Muchas gracias Por llegar a esta parte Del video Recuerda por favor Suscribirte Comentar Compartir Con todos tus amigos Y colegas A quienes creas Que este video Les puede servir Me llevarías un montón A seguir creciendo Quisiera llegar A los 5000 suscriptores Al finalizar este año Ya estamos Por como en 3400 suscriptores Aquí dejo un pantallazo De cuantos Suscriptores tenemos Recuerda además Que me puedes contactar Para cualquier consulta Correo Facebook Y Whatsapp En la descripción De este video Te dejo además Repito Los datos y códigos Para que repliques Este ejercicio Nos vemos En un siguiente video Con mucho más de R Y Sistema de Información Geográfico Sin más que añadir Nos vemos en un siguiente video Chao, chao Un cordial salud Y Sistema de Información Geográfico 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 Gracias. 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 Listo que ya ha guardado el mapa lo abrimos y aquí tenemos entonces nuestro mapa desde los polígonos de browsing para la temperatura aquí lo que se ha hecho es que se ha generado el mapa y los polígonos se pueden cortar pero únicamente el departamento de boyacá entonces quería yo lo simplemente lo que hago acá es cortarlo y como se corta vamos aquí tiriti lo corto para únicamente hoy acá voy acá boron hoy listo lot brn ahí ya está y lo vuelvo a ejecutar para que lo tengamos presente listo a perdón aquí lo que hacemos es convertirlo en simple feature y lo ejecutó y listo lo guardo práctica como que el sistema coordenadas tintín allí ya está guardando el mapa listo momentico y listo un ejercicio para que se le quite el margen coja la cuerda con la mano derecha ahora suba la pierna derecha espanta las moscas es para que sacuda la mano izquierda ¿listo? espanta las moscas sacude la mano izquierda ahora va a tensionar la cuerda al tiempo va a mantener la tensa al tiempo que pruebe la cadera hacia adelante y hacia atrás más rápido, más rápido, más rápido, más rápido más, 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 más no, espanta que chau Listo, ya termino Entonces el mapa Ahorita de guardárselo abrimos Ya tenemos nuestro mapa de Porono y para las estaciones climáticas Con donde se ilustra La temperatura máxima para el año 2000 Listo Bien